Hoy estamos festejando Entra ya, no tengas miedo No te asustes que no muerden Somos pocos pero buenos Pasa y tómate una copa Que hay lugar para otra silla Déjame que te presente A mi gente, mi familia Ya lo ves, hablan todos a la vez Y después se pelean por un mes Pero cuando las cosas van mal A tu lado siempre está Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Si te tiran con un corcho O al pasar te pisa un niño En el fondo es tan solo Una muestra de cariño Ya te irás acostumbrando Solo es gente extrovertida Cuando griten no te asustes Es que viene la comida Ya lo ves Comen todo y después A sufrir Con la dieta otra vez Pero nunca te dicen que no Si les vuelves a ofrecer Quiero brindar Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Ya va a comenzar el baile Que quiten todo y a la vista Que otra vez dirá la tía Que la nena es una artista Ves que yo te lo decía Al final se puso bueno Como dice el abuelo En el fondo Nos queremos Ya lo ves Esto sigue y son las tres Y mañana a comer Lo que quede otra vez Para todos con el corazón Yo les canto esta canción Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Quiero brindar Por mi gente sencilla De corazón Brindo por la familia Brindo por la familia Brindo por la familia Junto a ellos Junto a ellos Nuestra familia Queremos brindar Para que esta clase de amor Nunca muera Felicidades Por la familia Felicidades Gracias 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 Un saludo Muy bien Un saludo Gracias No Muy bien Muy bien Muy bien Dios Gracias Gracias Un saludo Javier Bien Gracias Tío Mimi Movement ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido De un mensaje fraterno que encendió mi ilusión ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura Codo a codo contigo, empecé a caminar Han pasado los años Y aunque aprieta el cansancio Paso a codo contigo, paso a codo, paso a codo, paso a codo, te sigo sin mirar hacia atrás ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Qué alegría yo siento cuando digo tu nombre? ¿Qué sosiego me inunda cuando oigo tu voz? ¿Qué emoción me estremece cuando escucho en silencio tu palabra que aviva mi silencio interior? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Hoy estamos festejando Entra ya, no tengas miedo No te asustes que no muerden Somos pocos, pero buenos Pasa y tómate una copa Que hay lugar para otra silla Déjame que te presente A mi gente, mi familia A la vez, a la vez Hablan todos a la vez Y después, se pelean por un mes Pero cuando las cosas van mal, a tu lado siempre está Quiero brindar Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Si te tiran con corcho O al pasar, te pisa un niño En el fondo, en el fondo es tan solo Una muestra de cariño Una muestra de cariño Y te dicen que te dicen que no Si les vuelves a ofrecer Quiero brindar Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Ya va a comenzar Ya va a comenzar el baile Quiten todo y a la pista Que otra vez dirá la tía Que la nena es una artista Ves que yo te lo decía Al final se puso bueno Como dice el abuelo En el fondo Nos queremos Ya lo ves Esto sigue y son las tres Y mañana a comer Lo que quede otra vez Para todos Con el corazón Yo les canto esta canción Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Quiero brindar Por mi gente sencilla De corazón Brindo por la familia Por mi gente sencilla Por mi gente sencilla ¡Gracias! ¡Gracias! Que ninguna familia Se pare un hogar Se pare un hogar Soñador Que ninguna familia Se albergue Debajo del puente Y que nadie Y que nadie Comience sabiendo Comience sabiendo Por qué y dónde va Y que el hombre Retrate la gracia De ser un papá La mujer La mujer Se acielo y ternura Y afecto y calor Y los hijos Y los hijos Conozcan la fuerza Que sigo señor La mía La mía también Que marido y mujer Tengan fuerza De amar Sin medida Y que nadie Se vaya a dormir Sin buscar el perdón Que en la cuna Los niños Aprendan El don De la vida La familia Celebre el milagro Del beso Y del pan Que marido Y mujer De rodillas Contemplan Sus hijos Que por ellos Encuentren La fuerza De continuar Y que en su firmamento La estrella Que tenga Más brillo Pueda ser La esperanza De paz Y certeza De amar La familia Comienza Sabiendo Por qué Y dónde va Y que el hombre Retrate La gracia De ser Un papá La mujer Se acielo Y ternura Y afecto Y calor El amor Y los hijos Conozcan La fuerza Que tiene El amor Bendecido Y amor Las familias también Bendecido Señor La mía también Bendecido Señor Las familias también Bendecido Señor La mía La mía también Bendecid, oh Señor La mía también Aunque en esta vida faltenme riquezas Sé que allá en la gloria Tengo mi mansión Alma tan perdida Entre las pobrezas De mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Cristo a cada raza Del linaje humano Puede impartirle Plena salvación Y una bella casa Hecha por su mano Hecha por su mano Fue a prepararle A la santación Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Yo tengo un hogar, 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 bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Haz de este lugar tu habitación Llena cada rincón De esta casa Llena mi familia de tu paz De esa tranquilidad Que solo tú das Guarda nuestra entrada y salida Dirígenos En cada área de la vida Mi casa Mi casa Mi casa Mi casa Te buscaremos Te buscaremos Te adoraremos Fluye con tu espíritu Señor Llenando cada corazón Y traer el nuevo Que huya Todo lo que no es de ti Y lo que vino a dividir Correrá muy lejos En esta casa Jesús Eres el dueño Que se haga siempre tu voluntad Que vaya más allá Que vaya más allá De nuestros planes Defiéndonos como un rey Con tu ángel alrededor De todo ataque Guarda nuestra entrada y salida En cada área de la vida Mi casa Mi casa Mi casa Te buscaremos Te buscaremos Te adoraremos Te adoraremos Que huya Que huya todo lo que no es de ti Y lo que vino a dividir Correrá muy lejos Correrá muy lejos En esta casa Jesús Tú Eres el dueño Espíritu de Dios Llena Toca Esta casa Esta casa Es tuya Mi familia Es tuya Jesús 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 Aunque en esta vida Faltenme Faltenme riquezas Sé que allá en la gloria Tengo mi mansión Alma tan perdida Entre las pobrezas De mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Plena salvación Y una bella casa Hecha por su mano Fue a prepararle A la santación Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá de hoy Que ninguna familia comience en cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente Y que nada en el mundo separe un hogar soñador Que ninguna familia se albergue debajo del puente Y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte Y que puedan vivir sin temer lo que venga después La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor, las familias también Bendecido Señor, la mía también Bendecido Señor, las familias también Bendecido Señor, la mía también Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida La familia celebra el milagro del beso y del pan Que marido y mujer de rodillas contemplan sus hijos Que por ellos encuentren la fuerza de continuar Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo Pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar La familia comienza sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo y ternura y acento y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor la mía también Hoy estamos festejando Entra ya, no tengas miedo No te asustes que no muerde Somos pocos, pero buenos Pasa y tómate una copa Que hay lugar para otra silla Déjame que te presente A mi gente, mi familia Cada vez, hablándonos a la vez Y después, se pelean por un mes Pero cuando las cosas van mal A tu lado siempre están Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Si te tiran por un corcho O al pasar te pisa un niño En el fondo es tan solo Una muestra de cariño Ya te irás acostumbrando Solo es gente extrovertida Cuando griten, no te asustes Es que viene la comida Ya lo ves Ya lo ves Comen todo y después A sufrir Con la dieta otra vez Pero nunca te dicen que no Si les vuelves a ofrecer Quiero brindar Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Ya va a comenzar el baile Quiten todo y a la pista Que otra vez dirá la tía Que otra vez dirá Que otra vez dirá la tía Que otra vez dirá la tía ¿VberGR если傾 Pues dirá la guaranteed y luego irá Y luego irá No te受entar Gracias por ver el video.